Goles, porras y emociones se vivieron durante la primera jornada del torneo de la Liga Nacional Juvenil Amateur Schuchemann. Pero eso no fue todo, los jóvenes talentos se llevaron una sorpresa al caer la tarde, pues el sector amateur les preparó un encuentro con Alfredo Prousto, ex jugador profesional de fútbol. El ex portero comenzó su plática compartiendo las experiencias que tuvo durante su paso por el fútbol mexicano, tanto en la Liga de Ascenso como en el máximo circuito. Esta etapa también, gracias a Dios, a mí logré conseguir el sueño de jugar fútbol en primera división, algo que ustedes me imagino que ahorita lo tienen intacto. Los jóvenes le hicieron varias preguntas a Prousto, quien gustoso contestó todas y cada una de ellas. Varios participantes expresaron sentirse motivados por las palabras de Alfredo. Mi sueño sería ser lo mismo que él, es una historia que inspira a todos. Es bueno escuchar experiencias de los grandes. No debutó tan chico y pues eso quiere decir que sí se puede, que toda persona puede. Prousto los incentivó a continuar con su carrera futbolística a la par de sus estudios, pues en sus palabras, México necesita futbolistas completos. Me logró llegar de que vaya yo a los entrenamientos, le eche más ganas a la escuela y que me enfoque a una sola posición que sería portero. Al final del día, ellos son el futuro de lo que yo fui hace 20 años, ellos hoy lo están tomando. Luego de la entrega de un reconocimiento por parte del sector amateur a Alfredo Frousto, se realizó la ya clásica sesión de fotografía con cada equipo, donde los muchachos aprovecharon para saludar en persona al astro de la portería. Gracias Alfredo Frousto por apoyar el sector amateur en la formación de los próximos profesionales del fútbol en México.